Hola, soy Elisa Torres. Hola, yo soy Elboni. Leer para aprender. Veamos este próximo segmento de Unidos para Aprender. Buenos días, soy la señora Gabriela Robo, maestra de prekinder de la escuela de South Hills. Esta lección es para los papás y para los niños. Y les quiero decir la manera en que yo empiezo a introducir las letras en prekinder. Yo en comienzo con los sonidos. Una vez los niños hayan aprendido el sonido asociado a estas letras, es cuando introducimos la letra relacionada con ese sonido. Y vamos a empezar con este sonido. Hay un sonido que hace así. A, que es como cuando ustedes están corriendo y sus papás quieren que ustedes los esperen y no salgan corriendo. Sus papás le dicen A, espérame, A, como diciendo alto, ¿verdad que sí? Otro sonido que vamos a estar practicando es un sonido que hace así, que es cuando yo no escucho bien. Que alguien me dice algo y hay mucho ruido y yo hago E, E, como repíteme que dijiste, E. Otro sonido que vamos a practicar es un sonido que hace I, que es como el sonido de los insectos, que hacen I, más o menos, ¿verdad que sí? Otro sonido es un sonido que hace O, O, como las ovejas. Y por último, vamos a ver un sonido que hace U, 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 como un pajarito que se llama Urraca. ¿Estamos listos para practicar esos sonidos? Ok, vamos a hacerlo con este chant o esta cancioncita que va de esta manera. Es como si hiciéramos con los deditos. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ver si recuerdan los sonidos que yo les mencioné. Alto, 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 A, 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 A. Escucha, escucha, E, 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 E. Insecto, insecto, I, 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 I. Oveja, 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 o, 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 o. Urraca, urraca, u, 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 u. ¿Vieron qué facilito? Esa es una cancioncita que vamos a estar practicando. Después que los niños hayan practicado esta cancioncita por una semana, entonces les vamos a decir lo siguiente. ¿Ustedes saben? Las personas hablan, los animales hablan, el perro hace, la gallina hace, los patos hacen, pero ¿sabían ustedes que las letras también hablan? Y hay una letra para el sonido que dice, como de alto. Sí, les voy a enseñar esa letra misteriosa, que también habla y hace, A. ¿La quieren conocer? Vengan que se las enseño. ¿Se acuerdan el sonido A, 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 A? Como cuando decimos alto. Ese sonido tiene una letra y está en esta caja de letras misteriosas. Vamos a ver qué letra hace de esa manera. A, 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 A. Y la encontramos. Es la letra A. Esa es la letra que hace ese sonido. Y esa letra también tiene otras cosas que hacen como A. Por ejemplo, árbol, anillo, abeja. Todas tienen el mismo sonido, A, 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 A. Y lo hace la letra A. ¿Se acuerdan el sonido que yo hago cuando no puedo escuchar a alguien, cuando me habla, cuando hay mucho ruido? ¿Cómo hace Miss Robo? E. Bueno, esta es la letra A. Y hay otras cosas también que tienen el mismo sonido que empiezan con la letra E. Por ejemplo, E, enfermera, estrella. Todas esas cosas tienen el mismo sonido que empiezan con la letra E. ¿Se acuerdan el sonido que hacen los insectos? Vamos a ver qué letra E hace ese sonido. Vamos a ver cuál será. Y ahí la encontré. Es la letra I. La letra I hace ese sonido. ¿Qué otras cosas hacen I? I, iglu, iglesia, imán. ¡Excelente! ¿Se acuerdan el sonido O, 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 como hacen las ovejas? Vamos a ver qué letra habla así. La encontramos. Es la letra O. Y también OJO. Tiene ese sonido. O, O, RUGA. También tiene ese sonido que empieza con la letra O. También estuvimos practicando el sonido que hace U, 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 U. Como esa ave que se llama U, RACA. Vamos a ver qué letra habla así. La encontramos. Es la letra U, como de U, RACA. También U, 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 TENCILIOS. U, U, NIFORME. También tienen ese mismo sonido que empieza con la letra U. Los invito a que busquen por su casa más sonidos que hagan A, 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 E, 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 I, 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 O, 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 U, 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 U. A buscarlo por toda la casa. Adiós, mis amiguitos. Espero que les haya gustado esta actividad. Hola a todos, bienvenidos a nuestra lectura compartida. Hoy vamos a leer un cuento llamado Algunas familias. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que cuando leemos, a veces vamos a mirar fotos y a veces vamos a mirar letras como la letra M con el sonido M. Y a veces vamos a mirar palabras como la palabra Algunas o la palabra Familias. Y al igual que tú, yo también tengo una familia. Y esta foto que está aquí es mi familia. ¿Están listos para leer? Vamos a empezar. Vamos a empezar. De arriba, de arriba empezamos y luego de izquierda a derecha y seguimos hacia abajo. ¿Listos? Algunas familias. Algunas familias son grandes. Algunas familias son pequeñas. Pero yo amo a mi familia porque muchas cosas me enseñan. Voy a leerlo otra vez más. Y si ustedes recuerdan algunas palabras, léanlas conmigo. ¿Están listos? Aquí vamos. Algunas familias. Algunas familias. Algunas familias. Algunas familias son grandes. Algunas familias son pequeñas. Muy bien. Pero yo amo a mi familia porque muchas cosas me enseñan. Muy bien. Hicieron muy bien. Esta vez, quiero que piensen. Yo voy a apuntar y que me digan si es una foto, una letra o una palabra. ¿Listos? ¿Qué es esta? Muy bien, es una foto, es la foto de mi familia. ¿Y qué es esta? Es una letra, una palabra o una foto. ¿Qué es? Sí, es la letra M y hace el sonido. Muy bien. Y aquí, ¿qué es esta? ¿Una foto, una letra o una palabra? Muy bien, la palabra algunas es una palabra y es la palabra algunas. Muy bien. Buen trabajo leyendo algunas familias. Que tengan un gran día y hasta pronto. ¿Les gusta resolver problemas? Miren el próximo segmento de Unidos para Aprender. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Brasas. Soy maestra de Quinecate en la Escuela de Climport Elementary para el Distrito de Fuego Zayetín. Hoy vamos a estar hablando del tiempo atmosférico y para ello vamos a jugar a un juego de disfraces. Ya verán qué divertido. El tiempo atmosférico son los cambios que podemos notar en el cielo en un lugar concreto durante un día. Aquí tengo unas tarjetas del tiempo atmosférico que nos podemos encontrar. Por ejemplo, el tiempo puede estar parcialmente nublado. Significa que hay nubes y sol. Puede estar nublado. El cielo está completamente cubierto por nubes. Puede estar ventoso. Puede estar nevando. O lloviendo. O también puede hacer un día soleado. En esta canasta tengo varias prendas de vestir. Voy a ir sacando tarjetas y me voy a ir poniendo ropa dependiendo del tiempo atmosférico que haga afuera. Por ejemplo, hoy como está parcialmente nublado, yo ya estoy lista para ir a la calle. Puedo salir con una camiseta y con un pantalón porque no está ni muy frío ni muy caliente. Hoy está nublado. Así que por si acaso voy a buscar entre mi ropa... Una chaqueta. No vaya a ser que refresque más tarde. Hoy hace mucho viento y está un poco fresquito. Voy a ver qué tengo por aquí que pueda usar para poder salir afuera. Yo creo que este poncho tan abrigadito me puede ayudar a que no pase frío. Y ahora, ¿adivinan qué tiempo hace hoy? ¡Buuu! Está nevando, así que me ha abrigado bien. Hoy me he puesto mis guantes, me he puesto mi bufanda, me he puesto mi gorro para no pasar frío. Hoy el tiempo está lluvioso y está lloviendo. Ya tengo mis botas de goma. ¿Y qué más necesito para salir afuera? Efectivamente, un paraguas para no mojarme. Y hoy está soleado. Me he puesto mi vestido, me he puesto mis chanclas. Y voy a buscar por aquí qué más necesito. ¡Oh! Una toalla. Y mis grazas de sol. Bueno, hasta aquí la actividad de hoy. Me voy a dar un bañito en la piscina. Espero que te haya gustado y que tú en tu casa también te diviertas disfrutándote y decidiendo qué es lo que te vas a poner en cada estado atmosférico. ¡Gracias! Antes de comenzar el nuevo año escolar y el aprendizaje en línea, ¿por qué no creamos nuestro espacio? All right, gentlemen. This is going to be a space for our online learning. Encuentra un entorno de aprendizaje en el hogar que sea cómodo y lo más libre de distracciones posible. You know which class works too long. Trabajar allí repetidamente establece una rutina y mantiene libros, artículos, todo lo que necesitamos en un solo lugar. Este espacio también debe tener acceso a internet de alta velocidad y una toma de corriente, un dispositivo digital y en los espacios compartidos los audífonos son muy recomendables. Asegúrense de contactar a su escuela si necesitan un Chromebook y punto de acceso o hotspot. Al igual que en el salón de clase, los estudiantes necesitan una rutina diaria. Cuanto más nos apeguemos a un horario escolar regular, más fácil será para todos. Pero encontremos un horario que funcione para los estudiantes y las necesidades de la familia. Intenta programar las sesiones de aprendizaje virtual cuando haya menos distracciones. Usa un calendario para las fechas de entrega y las reuniones de clase. Usar distintos colores puede ayudar. Configura alarmas y alertas en tu teléfono según sea necesario y ya estás en un buen lugar para aprender. Para más información visiten FWISD.org Muy buenos días, mi nombre es Edwin Valencia, soy maestro de kinder de la escuela Morningside en el distrito de Fort Worth. Y hoy vamos a hacer un experimento de una máquina simple aprovechando la energía potencial de un caucho o una banda elástica, utilizando un carreto donde viene cinta para costura o hilo, utilizando cera. Cualquiera de estos lápiz o marcador o lapicero o resaltador nos va a servir cualquiera de ellos. O un palillo de hacer brochetas. Y algunos pedazos de pitillos o popotes. Así que, bienvenidos. Lo que vamos a hacer es una máquina simple y vamos a ver como el movimiento se produce a través de una banda elástica que tiene energía potencial acumulada. Entonces lo que tenemos que hacer primero es utilizar, buscar el centro del carreto que tiene un espacio. Metemos el caucho por el medio y le colocamos una parte del popote para que lo sostenga y no lo deje salir. Luego estiramos un poco y metemos la banda elástica por este pedazo de parafina o cera que tenemos acá que se puede tomar de una velita como estas que se utilizan mucho en casa. No vamos a prenderla, no vamos a utilizar fuego. De todas maneras, recuerden que se necesita la supervisión de un auditor responsable. Luego introducimos el caucho por este agujero que hicimos previamente. Y lo que hacemos es que sacamos la banda elástica por el otro lado de la parafina y le podemos meter un lápiz o le podemos meter un resaltador. De todas maneras, algún objeto largo que nos permita tener un apoyo en la mesa. Y luego ya lo que tenemos es una máquina simple que nos va a generar movimiento. Y como se va a generar el movimiento, vamos a mover este para acá y le vamos a dar vueltas a nuestro instrumento y vamos a ver como se produce el movimiento. Vamos a ver movimiento con la energía elástica que libera el caucho o la banda elástica y el apoyo que tenemos del lápiz para usar como nuestra máquina simple funciona. Bueno, entonces ustedes ya saben cómo funciona nuestra máquina simple utilizando únicamente objetos que vamos a desechar o que vamos a reciclar. Lo utilizamos de una manera que podemos generar muchas más cosas y nos podemos divertir. Espero que inventen algo más. Que piensen por qué se mueven las cosas, que tengan preguntas y que disfruten mucho haciendo experimentos. Nos vemos. Buenos días, mi nombre es Jervin Valencia. Soy maestro de Kinder de la Escuela Morningside en el distrito de Fort Worth. Y hoy vamos a hablar de las adaptaciones de los seres vivos. Y cuando hablo de adaptaciones me refiero a condiciones que los seres vivos generan para poder sobrevivir. Como ejemplo, vamos a utilizar las adaptaciones que tienen algunos pájaros. Entonces, para ello vamos a utilizar diferentes tipos de pinzas que son comúnmente conocidas en las casas de ustedes. Vemos aquí este que es un depilador y hace las veces de un pico de un animal pequeño. Este otro que es un poco más ancho. Y este que es mucho más ancho. Entonces, a medida que los seres vivos se van desarrollando, ellos van teniendo adaptaciones. En este caso, los pájaros necesitan adaptaciones dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, los pájaros, como son pequeños, hablamos de canarios o de periquitos o de chupaflores o los comúnmente conocidos como periquitos de la casa o loritos. Ellos tienen picos pequeños porque lo que comen son granos pequeños, ya que su cuerpo no exige más. Entonces, vemos que así mismo como tenemos este movimiento aquí, ellos van a tomar su alimento y van a tomar lo que necesitan. Sin embargo, para animal más grande, que ustedes de pronto conocen las gallinas o los pollos o los pavos, ellos necesitan picos más grandes. Aunque esto no se ve tan grande, pero realmente cuando ellos necesitan comer su alimento, si no es maíz, propiamente porque vemos que este aparatico no nos sirve para eso. Pero en el caso, por ejemplo, de gusanos que comen ellos o insectos, necesitan unos picos más anchos, más grandes, que les permitan realmente satisfacer esas necesidades alimenticias para poder sobrevivir. Y entonces, no solamente las gallinas, estamos utilizando esto de ejemplo, pero si miramos, muchos, muchos animales de los que hay alrededor necesitan picos anchos para poderse alimentar. Como los patos, por ejemplo, tienen más o menos un pico así que les permite alimentarse mejor. Y ahora este grande que podemos darnos cuenta que tienen mayor tamaño porque son animales que pueden comer semillas más grandes, como vemos acá, y pueden tomar mayores cantidades. O también son animales que se alimentan de otros, en este caso, para poder sobrevivir, como ranas o como tortugas o peces. Entonces, tienen la capacidad incluso de tomar más cantidad de alimento. Entonces, por eso es tan importante saber que todos los seres vivos necesitamos adaptaciones. Nosotros mismos nos adaptamos a los diferentes medios donde nos ubicamos. Espero que les haya informado lo suficiente sobre esto, pero sigan investigando y sigan observando bastante porque si miran detenidamente van a descubrir muchas cosas y van a tener muchas más preguntas que hacerse. ¡Nos vemos! Muevan su cuerpo y hagan crecer su mente. Vean cómo hacerlo en el próximo segmento de Unidos para Aprender. ¡Buenos días! Soy la señora Gabriela Robo, maestra de prekinder de la escuela de South Hills. Hoy les voy a enseñar una canción muy linda que se la pueden cantar a su maestra y a su familia. Y es una canción especial para ahora que regresamos a las clases y se llama Mi Escuelita. Y la letra dice así. Mi escuelita, mi escuelita. Yo la quiero con amor. Porque en ella, porque en ella, yo me aprendo la lección. ¿Y qué es la lección? La lección es todas las cosas que ustedes van a aprender con su maestra. Todas las cosas que ella les va a enseñar. Aprender números, a sujetar un lápiz, las letras, aprender de las plantas. Todas esas cosas es la lección. Y eso es lo que ustedes aprenden con sus maestras que los quieren mucho. Entonces, seguimos con la letra. Porque en ella, porque en ella, yo me aprendo la lección. Por la mañana temprano. ¿Por qué por la mañana temprano? Porque es cuando vamos a la escuela. Nosotros no vamos a la escuela en la tarde y mucho menos en la noche que vamos a dormir. Nosotros nos alistamos para ir a la escuela muy temprano en la mañana. Por eso la letra dice así. Por la mañana temprano, lo primero que yo hago. Saludar a mi maestra y enseguida a mi trabajo. Y eso es lo que hacen los niños cuando van a la escuela. La maestra los espera en la puerta con una gran sonrisa y los saluda. Les dan la mano. Si ustedes quieren, give me five. Les dan give me five. O si quieren, solamente con los puñitos. O si quieren, un abrazo. Su maestra va a estar en la puerta saludándolos cuando empecemos las clases y empecemos a ir a la escuela. Y la última parte dice que enseguida a mi trabajo. Porque después que ustedes saludan a su maestra, su maestra les tiene algo adentro del salón, en las mesas, en los centros, para que ustedes trabajen con rompecabezas, pintando o haciendo algo muy divertido. Y así es la canción de mi escuelita. Ahora la vamos a cantar. Vamos que se las enseño. Mi escuelita, mi escuelita, yo la quiero con amor, porque en ella, porque en ella, yo me aprendo la lección. Por la mañana temprano, lo primero que yo hago, saludar a mi maestra y enseguida mi trabajo. Una vez más, ahora lo cantamos todos juntos. Mi escuelita, mi escuelita, yo la quiero con amor, porque en ella, porque en ella, yo me aprendo la lección. Por la mañana temprano, lo primero que yo hago, saludar a mi maestra y enseguida mi trabajo. ¿Qué les pareció la canción? ¿De verdad que estaba linda? Bueno, ahora aprendérsela y a cantársela a su maestra y a su familia. Ustedes van a ver que desde las clases virtuales, ustedes van a empezar a querer a su maestra con mucho amor. Y cuando entremos a la escuela, va a ser mucho más bonito. Espero que les haya gustado. Adiós, mis amiguitos. Es hora de moverse. Vamos a secudir el cuerpo en el próximo segmento de Unidas para Aprender. Hola, amigos. Me llamo Jeanette Vázquez y soy la maestra de Educación Física en Glen Park Elementary. Hoy vamos a jugar un juego que se llama Flag Tag. En este juego, lo único que vas a necesitar van a ser calcetines. Cada compañero que va a jugar contigo, van a tener que tener un calcetín y lo vas a poner aquí en tu cintura. El objetivo de este juego es que agarres el calcetín de tu compañero. Y cuando lo agarres, ese compañero va a estar a un lado y va a hacer Jumping Jacks. Y el que se queda con el calcetín a último es el ganador para este juego. So, get ready. Aquí tengo mis hermanos y les vamos a enseñar cómo jugar este juego. Alright, are we ready? Set, go! Let's do it. ¡No! ¡No! Así se juega Black Shark. Puedes jugar con más de calcetines en cada lado. Ojalá que les guste este juego. Recuerden niños que es importante que tomen agua, comer saludable y dormir bien. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!